agarrada de elote que está preguntando si puede comer el elote y dice que si es para comer y si ya vi que encendió 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 mire puede agarrar si quiere agarre un tamal un elote una rigua una torta a todo lo que quiera para la zampar de los dos y el lote sí en sí lo llamo y así se come mejor buena idea ahí le puede echar crema echarle ketchup, mayonesa, pepinoza crema, crema también, haga usted un tamalote un tamalote un tamalito un tamalito, un tamalote un tamalito un tamalote un tamaloco un tamalote loco vaya Javi, aquí te habla la Garza yo sí voy a hacerlo anda ofreciendo el elote loco mira el hábito yo quiero ver eso que dice que usted hace como una ardilla con un globo ah, pero tiene que ser aire de ese otro no sabía con cama es que se habla diferente yo vi a la Alejandra que trató de hacerlo pero no le salió o la Alejandra la vez y parece porque ya se había ido el elio pues le van a conseguir un tanque y lo vamos a voy a llegar al cielo vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar así habla uno de verdad pues es mentira es mentira mami, ese es yo el hielo sí, pero dice que ya se le había escapado el elio por eso que no funcionó sí, clásica esa es la presa de sustancia sí, porque estaban botados no estaban así ajá, ya no estaban arriba si estaba para arriba que todavía flotaba estaba bueno riquísimo yo probé uno y estaban riquísimo ¿quién va a hacer el tamal el tamal loco pues? ¿quién va a hacer el tamal loco? la Alejandra dijo que le iba a hacer tamal loco con ketchup y queso y todo lo que le ponen lo va a agarrar va a ir corriendo con ella igual andas agua todavía yo ve que mucha agua traía ya había quedado traumada ah, ok ¿y a dónde hay ator? ahí está la olla ¿y todavía hay? sí, quiere estaba rico no, pero me va el tamalito le doy el chance a usted que lo... ah, entonces sí lo hizo sí, hizo lo que está ahí pero aquí no le mira el ketchup no, es que ya está todo revuelta está rico sí, está rico no le gustó no le gustó no le gustó es tan rico ¿qué llevan los tamales, sirena? ahí salió, sirena echamos una botella de crema y un crema ¿qué fue? cayó esto está bueno yo le echo la fruta ¿está bueno, México? una botella de crema lleva dos cajas de margarina dos cajas de margarina con razón con razón, que van divinos para hacer los fritos mañana en la mañana con cabecito demora es que como vos decís que se hagan buenos es que es también obvio mira que rico están y mira le echo un poquito de aceite para cabalear le quedamos aceite un poquito la metra de aceite le metió un poquito de la piquita la roja el bidón le echó dos cajas de margarina dos cajas de margarina hola yo lo que quiero saber pero mañana quedan hasta porositos mañana se tuestan en el comal que rico sin freírlo o freírlo ya queda yo les quiero saber nosotros no comieron mucho el día lo probaron los de México a ver qué les pareció les ha gustado mami Rosy ya probó Rosy Rosy no sé si ya probó tamales ellos comieron rico pero tamales ahorita andan con los elotes primero ahorita que elote anda Héctor usted ha probado tamales no ay Dios yo quería que yo quería que ellos probaran no pero hagamos un elote si quieres ay Gladys 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 y hay más tamales todavía lo que pasa es que andaron comiendo elote me dijeron hija pero primero al tamalito porque ese es lo rico es que él deseaba primero el elote nos ande deseando eso eso es peligroso Héctor lo más grande desea primero palito para meterlo palito para meterlo si para meterlo de verdad que rico elote ah bueno ya sabes al paureño es mejor el elote el elote de aquí no sabe que no sabe que ya Héctor el elote mío pero no lo hacen no lo preparan así el tamal el tamal también igual igualito el elote es igual crema y queso y es común no después y es común Héctor o no tan común no sé es muy común bastante en qué tiempo en qué tiempo la cosecha cuál momento todo el tiempo no me acuerdo de la cosecha no quiero hacer mentira porque cuando nosotros hemos ido no sé si por estado porque no 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 en Vallarta siempre hay elote si hemos visto que el elote pero a todo no a todo el elote o no elote porque se fue que el día de noche sola usted porque salió aquella noche sola con la gringa obviamente quizás conocieron el elote mexicano así fracasito sí sí huevos de buena no es cierto lo hacen en chiapas yo no lo comí pero sí lo pego de iguana los huevos hacen huevos pero de burro ah ¿sabes lo que sí que era provecho huevos pero de toro ah en Guatemala hoy tenemos al diablo ¿cómo se llama? ¿por qué le toca a los burros? ¿por qué le toca a los burros? ahí fíjense que hoy me ha traído al burrito y al caballito que estuve aquí con nosotros si la regamos y me dijo ya si le iba a decir a Pepe no le encontré ni a nadie que lo fuera a traer no es que andaban cortando el elote cuando me dijo ya si se supone las pilas usted mero mero hija usted sabe que tenemos que andar los animalitos cuando venimos acá hija siempre tengo lo presente es que los animalitos que van a hacer así muy arisco si no le damos cariño también estaba llevando la sede ahí tenerlo es que van a hacer así muy uranio si no y a la zarita me puedo traer también ¿aquí? a la zarita que es la vaquita pero mami no puedes traer solo a uno no ponganle la montura y traiganse el caballito la bicha vénganse aquí a caminar con él y todo cuando yo fui dejar aquel hipopótamo a serpillo ah cuando venía yo le iba a decir que me despedía porque ahí estaban si yo me pobrecito eso lo pasa nadie lo saca todo el día es tener es tener tres mil quinientos dólares ahí nomás metido en un corral como tenerlo en una vitrina ajá en cabal no, 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 vale si, es de llevarlo si, es de llevarlo si, es de mentira yo lo puedo llevar en la cama ah, si, es que duerma con usted el burro no, 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 no pero de arriba de arriba de arriba de arriba de arriba con el burro y el burro con aquello ahí casi nada la besita este tío que no habla el burro es el recio jajaja el rejito también si, es de otro día lo vi creo que es más recio que el burro fíjese pero bien raro porque deforme de la punta hay que agarrar a ver que parece usted mire y si no dijera la alejandra solo la punta vaya, está mal aliadita no se le lavaron sirena ni nada no se le lavaron está mal ni nada están buenos ahora los que lo hicieron se le lavaron ajá pero en la masa de los que se le lavaron no no no, no se le lavaron es que yo hice entonces es que se iba ah, lo suyo ah ella dice que usted ha aprendido a hacer el de tamales si en un ratito aprendió esta bicha mire igual yo con el cuello y hay otras que le han enseñado toda la vida hacer tamales y nunca pues hola sirena gracias sereno hola yo lo que quería hacer ahora ajá me dejé la mano también era ahora todos todos ¿cómo se llama esto? pelotes y rasparlos y echarles con maleados qué rico así como sofreílos en un vaso en un vaso así como se llama ¿cómo se llamaba? es quite es quite es Katy es de Londra de Londra aquí parece también riquísimo yo lo cometo para bebol no lo comienza para chula nosotros lo comimos en sinalo en la casa de mi suegro de Pepe Aguilar ya le dieron a Rosy y a Javier yo quiero preguntarle a ellos que les parece si ajá estoy esperando que se haga más nochecito para ver eso miren es que mira si se la pueden robar pero también tenemos este muchacho que la pueden hacer de nuevo así que es tomarle una foto y si la llevan entonces ya vamos a ver que se la llevaron y nos respetaron pero aunque te burles de mí pero mi intención es que la gente vea que esto está para ellos también me entendes si nosotros nos llevamos la parrilla van a decir estos creídos egoístas se la llevaron porque no quieren que nadie venga a cocinar acá así que burlarte lo que quieras de mí si claro es por eso la vamos a dejar aquí vienen a trabajar los trabajadores también si ellos quieren hacerse o algo a trabajar la pueden calentar seguramente se la van a robar este hay que tomar una foto ahorita que está clarito porfa para que para cuando la roben no lo decimos a maurica igual Julio ponete ahí ponete ahí en estado otra vez ponete ponete solo ponete te queremos ver aquí en la cámara la otra parrilla la otra parrilla la otra parrilla a mí dale cuántos centímetros tiene un centímetro de separación varía de cuánto es varía de dos octavos 25 varía de cuánto este es que no sé un cuarto un cuarto y un cuarto vaya está fácil entonces hacerla